Continuamos en The Inutile Show y ya tenemos contacto con la invitada de hoy. Estamos con Charo. ¿Nos escuchás, Charo? Ahí está. ¿Cómo estás? Me quedó muy bien. ¿Todo bien, vos? Bien, bien. Bueno, primero que nada, gracias por aceptar la invitación nuevamente. Es la segunda vez que pasas por el show. Está bueno eso. Está bueno que se repita. Y en esta oportunidad por algo bueno, porque es un evento que se está organizando por parte de la Vapor Crew. ¿Querés contarnos qué es la Vapor Crew? Para quienes no lo conocen. Bueno, la Vapor Crew es un colectivo de artistas, tanto músicos como artistas visuales, que realizan Vaporwave, Retrowave y demás. Y bueno, nos juntamos a hacer eventos. Es algo parecido a la Autumn, pero más enfocado en sí a lo que es Vaporwave. No tanto Vaporwave. Bien, y este viernes se va a hacer un evento con temática retro, como le decimos en general, más que nada para quien no conoce. Pero lleva el nombre VHS. Eso captó mi atención enseguida. Y quiero saber, o sea, ¿qué va a haber en particular en el evento del viernes? O sea, ¿va a haber contenido VHS? ¿Se puede saber algo, no? Pregunto. Sí, bueno, en la estética me ayudó un montón, Lucas Bianchi, que algunos me conocen como Bien Chubab. También me ayudó dando la manito a Gil Awey. Algunos capaz que la conocen por las fotografías. Sí, está acá Gil Awey comentando, una genial. Bueno, ella me ayudó dando la manito también. Bueno, más que nada decidimos salir un poquito de lo que es Vaporwave para no estar tan encasillados. Y dijimos, bueno, ¿por qué no nos tiramos un toque más a abrirnos los horizontes? Y hacer un toque más enfocado a lo retro, güey. Y bueno, ahí fuimos encontrando también otros artistas que se querían sumar, pero como no eran Vaporwave, pero sí eran más retro, güey. Entonces nos tratamos de incluirlos también. Y bueno, una novedad. Van muchas novedades, pero entre ellas es una, Tony Leibs, presentando su proyecto Future Fund. ¡Eh, buenísimo! ¡Buenísimo! Sí, sí, sí. Genial, Tony. Otra es, es un genio. Otra es, vamos a estar con un pequeño estreno de una cámara que conseguimos, que también es de las antiguas de TVH, que es la que tienes vos. Bueno, es profesional, pero... ¡Buenísimo! Pero bueno, decidimos incluirlo también para sumar a la estética. Me va a estar dando una manito a cura con la conducción. Y también va a estar Chernobyl Apple, que ya va a ser una artista. Este dibujo que está ahí, por ejemplo, desde ella. Ah, mirá, bueno, genial, genial. Le mandamos un saludo que estaba comentando hoy acá, así que le mandamos un saludo. Genial, genial. Genial, genial. Me encanta, me encanta el estilo y me encanta lo que están haciendo. Bueno, esto yo ya te lo había dicho en privado, pero me parece genial la movida que se está armando con la Vapor Crew 95. Sí, está buenísimo. Hubo hace poco un evento que yo participé haciendo un video que estuvo re divertido. Yo lo estuve siguiendo por el stream. Hicieron un evento presencial también este viernes. Tengo entendido que también es el evento presencial. Se puede ver por stream también, ¿no? O sea, va a ser ambas cosas. Por ejemplo, si yo quiero ir, ¿cómo puedo hacer? ¿Cuáles son las maneras? ¿Hay que comprar previamente la entrada? ¿Cómo es eso? No, ahora estamos haciendo eventos gratuitos, más que nada abiertos al público para que también se interen y conozcan un poco. De esta forma también decimos que lleguen varios artistas también a conocernos entre nosotros. También el tema es que es por lista. Si quieren, pueden ir al Instagram de Vapor Crew 95 o al mío o al de Tony o a cualquiera de los artistas que estén invitados. Van, les dicen su nombre completo de MI y entran por lista. Buenísimo, perfecto. Ahí yo les dejé el link en el chat de la Vapor Crew, ¿sí? Para que puedan ir a seguirlos y también estar al tanto del evento del viernes y de los que vienen. Y cualquier duda que tengan, les mandan un DM ahí a la Vapor y ustedes le van a contestar, ¿no? Así también cualquier duda que surge y además pueden estar en contacto con ustedes, ¿no? Sí, sí, perfecto. Perfecto. También va a estar Geómetra, que estuvo acá Logan, diputado, hablando de su proyecto. Así que me puso muy contento eso. Está buenísimo cuando de repente ves que todos amigos y colegas se encuentran en un mismo evento. Eso es fantástico. Está buenísimo. Sí, va a estar muy divertido. Tienen que venir. Pasa que tiene que venir. Mucha gente linda. Sí, sí. Está buenísimo. Va a estar de Buenos Aires Bajo Unión, algunos lo conocen, también lo están estudiando. Qué bien. Qué bueno. Bueno, hay buenos nombres, ¿sí? Y si hay alguien acá que no está dentro de la movida Retrowave o Vaporwave y demás, también está más que invitado o invitada a sumarse para conocer este mundo porque siempre van a ser todos muy bienvenidos con la mejor onda, ¿no? Eso es lo que tiene de bueno. Yo, por ejemplo, conocí principalmente lo que fue la Buenos Aires Auron y que justamente vos lo mencionabas a Guille de Acura, que te está dando la mano con el evento y que, por ejemplo, la Buenos Aires Auron es algo que viene a hacer bastante y está buenísimo, es un lindo ambiente y ahora que surja esta movida también me parece genial porque terminás acaparando otra movida, ¿sí? De esto, de lo que es lo Retrowave en general, está buenísimo. No, aparte, lo bueno es que también mucha gente, por ejemplo, lo que estaban de la Auron, por ejemplo, Tony ahora se está animando a hacer el tema de Smooch, que era lo del proyecto Future Fan que tiene, así que, nada, muy contento. Bueno, también está Galadion que en un futuro también quiere participar, no sé si va a participar en este evento o en el otro estoy medio perdida, pero él también está pendiente de participar, así que sí, hay muchos que se están abriendo a otras cosas como para probar. Y está buenísimo, cada vez somos más. Genial, genial. Bueno, invitamos a todas las personas que están viendo ahora a que puedan ir al evento o lo puedan ver por Twitch. Como está diciendo acá, Gilaway, dése la oportunidad de ir, la van a pasar Piolix o de verlo por Twitch, ¿sí? Está buenísimo, ambas experiencias van a ser agradables, así que vamos a estar ahí haciendo el aguante de seguro. Ahí está Virtuanilla, también lo saludamos, Eugenio. Bueno, me gusta, me gusta. Acá dice, habrá IDM y Glitch también, por ejemplo. Sí. Bueno, genial, genial. Me encanta. O sea, algo más para agregar, ¿se puede spoilear algo o no? Porque yo sé que hay un par de secretos, pero no quiero decir nada. Y me imagino también algunas cosas, pero ¿hay algún condimento especial que podamos llegar a decir? O mejor dejarlo a la intriga para la gente. No sé, voy a dejarle la intriga mucho. Vamos a dejarla la intriga, bueno, me gusta, me gusta. Bueno, Chano, genial. Bueno, yo sé que ahora estás reocupada a full con lo del evento, estás organizando con toda la gente de la Vapor Crew, que me parece que es un buen grupo y hay una buena movida ahí, así que la idea era contar un poco del evento y nada, no te quiero robar más tiempo. Gracias a vos por prestarme siempre tu espacio y siempre coparte y la mano que nos dice la otra vuelta, así que mil agradecida con vos. Y mirá, ya que está tu público, miren esto. Onda, ¿ustedes tienen un póster de esa techo? Es un póster. ¿Ustedes tienen esto? Está buenísimo. Quería mostrar eso. Está muy bueno, está muy bueno. Genial, genial. No esperaba eso. Tenés un montón de arte y de repente una foto mía, así como arruinando toda la pared. Me encanta, me encanta. Bueno, Chano, en serio, te agradezco un montón. Gracias por tu tiempo y bueno, vamos a estar pendientes de la fecha que se viene este viernes. Dale, dale, cuídate, nos vemos. Nos vemos, chau, Chano. Bueno, una genia. Buenísimo, me mató el póster donde estoy yo. What the fuck, eso. Es muy bueno, dicen ahí. Ni yo tengo una foto de él. Nadie quiere una foto mía en su pared. Pero bueno, la bancamos a Chano porque es lo más. Creo que tiene esa foto mía en la pared porque ella practica tiro con dardo y parece que practica con la foto mía. Tengo entendido eso yo. Espero que el premio de hoy sea tu foto. No, 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 eso es un castigo, no es un premio. Es de cuando cantaba cumbia. Exactamente, yo tuve mi época de bailanta y viene de ahí esa foto. Bueno, gente, me encantó, me encantó lo que hablamos con Charo. Les vuelvo a dejar acá el link de la Vapor Crew, Vapor Crew 95, para que vayan a seguirlos a Instagram. Les dan el apoyo que necesitan porque es una movida re linda y hay un montón de artistas geniales ahí. Así que vayan a hacer el aguante. Se aprecia muchísimo cuando hay una movida de este tipo, especialmente para quienes hacemos videos, diseños, música. También hay artistas que van a exponer, o sea, llevan obras que hacen tipo artesanías y demás. Además, no sé cómo definirlo porque hacen juguetes. Hay personas que hacen tipo muñecos, hacen cosas increíbles. Así que está buenísimo, pueden ir ahí a verlo, ¿sí? Y si no, seguir toda la movida por el stream lo van a estar haciendo por Twitch. Que están armando unas cosas re lindas, ¿eh? Y lo sé porque yo estuve viendo porque conozco ahí. Figuras, gracias Poi, mi reverencia para usted. Creo que, sí, yo vi algo, cosas de ese estilo. Artois y demás. No sé cuál sería la palabra correcta, pero le agradezco Poi. Poi hace de todo Poi, es una grosa. Ahora sí, vamos a ir ahora a una pequeña tanda. Y luego de la tanda vamos a estar hablando con Dick Fake, ¿sí? Estamos preparados y preparadas para esto, ¿eh? ¿Podremos hablar con él o no? Bueno, vamos a ir a una tanda. Vamos a estar hablando con él sobre su proyecto, que es bastante raro. Es medio difícil de explicar porque decís, no, mira, el tipo hace videos con caras. ¿Qué es eso? Bueno, parece que es eso lo que hace. Y ahora lo vamos a entender un poquito más y le vamos a hacer un montón de preguntas. Así que aprovechen a preguntarle porque es muy loco y el chabón es raro. Es muy raro el chabón. A mí me parece... Miren que yo soy raro, pero el chabón es raro, ¿eh? Porque tiene como colecciones de caras. Suena como que lo estoy definiendo como si fuese una especie de Hannibal Lecter, ¿no? Pero es una cosa así. Vamos a ir a la tanda y luego de la... Gracias por todos esos likes, me encanta. Hola Logan, mira, justo te estábamos mencionando recién. Vamos a ir a una pequeña tanda y luego de la tanda vamos a tener en el piso al señor Deep. Así le decimos los... Los amigos. Me vamos a tener en el piso. Se coparon con los likes, me encanta. Bueno, vamos a la tanda y ya volvemos con más The Inútil Show.